Oh pueblo mío, oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho, en qué te he contristado, respóndeme, en qué te he contristado. Oh pueblo mío, oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho, en qué te he contristado, respóndeme, en qué te he contristado. Te he hecho, salí de Egipto, he abierto el mar en dos partes, he liberado del faraón, y tú, y tú, me has preparado la cruz. Oh pueblo mío, oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho, en qué te he contristado, respóndeme, en qué te he contristado. He abierto un camino en el desierto, alimentado con el maná, inducido en la tierra prometida, y tú, y tú, me has preparado la cruz. Oh pueblo mío, oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho, en qué te he contristado, respóndeme, en qué te he contristado. ¿Qué más he podido hacer por ti, que yo no he hecho, yo te he llamado, llamé, mi viña amada, y tú, tú, me has dado fruto amargo. Oh pueblo mío, oh pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué mal yo te he hecho, en qué te he contristado, respóndeme, en qué te he contristado. Oh Dios in porto amargo. You are under a head of the alley, lo que te he administrator, Oh pueblo mío, oh pueblo mío, qué mal yo te echo, qué mal yo te echo, en qué te he contristado, respóndeme, en qué te he contristado. Oh pueblo mío, qué mal yo te echo, qué mal yo te echo, qué mal yo te echo, qué mal yo te echo.